Mi corazón me pide más, 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 más Y yo sin ti no aguanto más, 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 más Si supieras lo que me dices, que no se imagina vivir sin ti Que no entiendes por qué te fuiste, castigándose aquel día por ti Ay, baby, tanto daño le estás haciendo a mi corazón Mamita, no lo puedes ocultar y amar Tardo o temprano sé que te conquistaré De nuevo porque yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más, 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 más Y yo sin ti no aguanto más, 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 más Si supieras lo que le haces, no podrías soportarlo más Y él te llama y te busca, su respuesta muere por tu amor Tanto daño le estás haciendo a mi corazón Mamita, no lo puedes ocultar y amar Tardo o temprano sé que te conquistaré De nuevo porque yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más, 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 más Mi corazón me pide más, 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 más Y yo sin ti no aguanto más, 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 más Y sigue latiendo que por no morir lo intenta Olvidando la razón Y sigue latiendo que por no morir lo intenta Y lo hará hasta el final Mi corazón me pide más, 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 más Más, más Que yo sin ti no aguanto más Más, 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 más Mi corazón me pide más Más, 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 más Mi corazón me pide más Que yo sin ti no aguanto más Más, más, más Mi corazón me pide más Más, 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 más Mi corazón me pide más Más, 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 más Más, más Más ¡Etsi!